...me parece bien... ...sí... ...¿por qué?... ...porque a los de los colegios hay niños pequeños, menores... ...que no pueden ver esas cosas... ...porque los de las casas de apuestas es... ...un vicio malo... ...la prohíban en... ...aunque sean cerca o lejos... ...que la prohíban las casas de apuestas... ...que la hagan retirar por ejemplo a los pinos... ...más lejos, mejor más lejos... ...¿por qué?... ...porque hay amas de casa que llevan 50 euros para comprar... ...su necesidades para la cocina... ...y se engancha a tomar un café... ...y con las luces de la máquina por ejemplo, traga perra... ...porque en ese caso he visto yo mucho... ...y gastan el dinero y van a pedir a la calle... ...es un desastre... ...aquí no necesitamos recaudación de máquinas traga perras... ...lo que necesitamos es generar trabajo... ...que haya trabajo para todos los ciudadanos... ...para que quiten sus necesidades... ...pues lo veo muy bien porque realmente es una vergüenza... ...lo que están haciendo con la juventud y... ...de rebote con los padres... ...créditos rápidos... ...juego y fomentar el vicio... ...y no lo veo en absoluto correcto... ...¿Usted conoce algún caso?... ...conozco algún caso, sí en concreto... ...y ha sido una desgracia familiar... ...pues me parece muy bien... ...para que los niños... ...el horario de recoger a los niños y tal... ...¿Usted conoce algún caso de alguien que vaya a casas de apuestas o tal?... ...no, la verdad es que no... ...¿y usted como madre le preocupa ese tipo de lugares?... ...hombre pues claro, porque ahora mismo es un bebé... ...pero cuando empiecen a crecer y supongo que las madres que tienen niños más grandes... ...pues los niños pasan por ahí, se quedan mirando... ...siempre hay gente por ahí... ...ya la verdad es que... ...el juego de apuestas de asar... ...soy, no suelo jugar nunca... ...¿le parece bien la medida?... ...hombre pues no lo sé la verdad... ...que la haya tomado pues que lo decida... ...muy bien, mejor... ...¿Usted tiene algún familiar que vaya a casas de apuestas o conoce a alguien?... ...no, no, no, no... ...tengo mis hijos tan grandes ya... ...¿y a usted le preocupa que haya muchas casas de apuestas?... ...claro que sí... ...pues me parece que lo tiene que quitar... ...o no ponerlo nunca... ...¿usted tiene un familiar joven?... ...sí, sí, tengo niños... ...bueno, nietos, nietos muy pequeños... ...de tres y cuatro años... ...¿a eso le preocupa?... ...pues un poquillo sí, claro... ...a mí me parece de lo más acertado... ...de lo más acertado... ...además... ...estando tan cerca de los centros... ...y donde haya menores y a ciertas edades... ...desde luego que me parece una... ...una normativa bastante acertada por el Gobierno actual... ...o no... ...o no... ...lo más acertado... ...pues un poco de agua... ...o no...